Mirad la chaya, eh Ahora la veis, ahora no la veis Y es eso lo que quiero que hagáis con Akali, eh Quiero que seáis auténticos dominadores Hola a todos, bienvenidos Anelo Hell, bienvenidos a un nuevo Vídeo de Wild Wild Rift En el vídeo de hoy, ya sabéis chicos Que ha arrancado la temporada Número 2 de League of Legends Wild Rift Y con ella pues os voy a traer mis Mejores personajes Y os voy a enseñar las mejores técnicas Para que podáis vosotros también subir Mucha gente me lo ha pedido Estoy estancado en plata, estoy estancado En divisiones bajas, pues yo os voy a traer Aquí los personajes Que os van a ayudar a subir de liga Como veis, estamos aquí con Akali Un personaje que tiene muchísima capacidad De uno contra uno en el early Mirad aquí, recogemos pasiva Primera sangre Que nos llevamos Y bueno, vamos a hablar de Akali Que para mí es de los personajes Más buenos a la hora de Subir elo, a la hora de Subir de divisiones en la midlane Ya sabéis que nosotros estamos Centrados muchísimo en la calle central Y si tú también te interesa Pues... Dominar la calle central Ya sabes que puedes Pues... Suscribirte Dejar tu comentario Dejar tu like Porque vamos a darle Muchísima, muchísima caña a esto Y... Te quiero tener aquí Cada vídeo que suba Quiero que seas un auténtico pro Un auténtico genio De League of Legends Wild Rift Y bueno, vamos a hablar un poquito de Akali ¿No? Como está en el meta Está muy, muy bien Realmente es uno de los personajes Con mayor capacidad de uno contra uno En la midlane Y a mí ese aspecto de Akali Es de los que más me gusta A la hora de jugar a la campeona Como veis, le pegamos Siempre tenemos que ir combinando Lo que vendría a ser La primera habilidad Con los autoataques ¿Vale? Ya sabéis que En cuanto pegamos una primera ¿Vale? Si salimos del rango Como veis ahí Carga el autoataque potenciado Y nosotros pues le tenemos que pegar Un autoataque El combo es sencillo ¿No? Pegamos primera Nos alejamos Autoataque Nos volvemos a acercar Pegamos primera Eh... Autoataque Podemos utilizar la segunda El humo Para despistar al enemigo Y aplicar más Veces el combo Además En la segunda Nos da Esa regeneración de energía Ahí entramos ahí con el combo Mirad ahí como lo aplicamos Y bueno Sacamos otra kill ¿No? Muy, muy, muy controlada Esta kill Muy in extremis Sacamos el Minion gordo Muy importante también Y nos baqueamos Como veis ya En primeras instancias De la partida Sacándole Casi 600 Bueno, más de 600 Casi 700 De oro A Yasuo Eso es una gran ventaja En la midlane Mmm... Y es una ventaja Que tenemos que snowbolear Porque lo digo siempre Que jugamos en midlane Que si nos snowboleamos Chicos Es... Para nada No sirve para nada El haber sacado ventaja ¿No? Aquí hay que sacar ventaja Y mantenerla Es lo importante Una vez ya tengamos Un par de objetos Ya Kali Va sola ¿No? Pero bueno Podemos utilizar la tercera Para pokear ¿Vale? No nos vamos a meter ahí Debajo de la torre Como veis siempre Le intentamos pegar A máximo rango Para que simplemente Dando un pasito Hacia atrás Podamos cargar la pasiva ¿Vale? Entonces Esto es práctica ¿Vale? Es práctica Echar muchas partidas Realmente A Kali Os la recomiendo Muchísimo Como personaje Y como midlaner Es increíble También se puede jugar En top En baronlaner En baronlane Así que bueno Es un pick Que tenéis que tener Vosotros 100% En vuestra champion pool Lo tenéis que tener Ahí dominando Buscamos el roaming Aquí a la parte inferior Bueno En este caso Es la calle de varón Pero En este caso El Wukong Pues no sé muy bien Este flash Aquí se debería Nosotros nos acercamos Con la tercera Y entonces Le podemos aplicar Pues Ese combo Y como veis Es un personaje A Kali Que se le da muy bien El moverse ¿No? Se le da muy bien Bajar rápidamente A otra línea Subir a otra línea Ir a ayudar Por lo cual Es un personaje Que en midlane La vais a disfrutar Muchísimo En cuanto le echéis Unas cuantas partidas La vais a disfrutar Muy, muy, muy Muy, muy, mucho Primer objeto Sable, pistola, Hextech Siempre Va a ser el objeto Que vamos a buscar Vamos a priorizar Este objeto Porque una vez Tenemos este sable, pistola, Hextech El potencial De uno contra uno Que tenemos Es brutal Ahí está Enemigo asesinado El bueno de Galio Haciendo de las suyas Y sobre todo Vamos a buscar aquí Apoyar en la visión ¿No? Al equipo Siempre importante Gastar siempre los wards Y más Cuando Mirad el daño Que le hacemos Tiene que gastar La barrera El Yasuo Se pone la leona Ahí en el medio Muy bien Nosotros hacemos Todo el daño posible Mirad el daño Que le hacemos Siempre forzando Un poquito más La máquina De lo que Debería forzar ¿Vale? Pero siempre Teniendo en cuenta Pues nuestras posibilidades Aquí podemos hacer Un poquito de chase Nos destinamos La tercera Para acercarnos Y sacamos otra kill Estamos arrasando Arrasando Que es gerundio Ojito ahí Con la leona Está un auto attack Está nada Ahí está Y nosotros Bueno Intentamos aquí Sacar Me quedaba un segundo Para la w Para la segunda Pero bueno No pasa absolutamente nada 4-1-1 Y empezamos ya La partida A dominarla Vamos a avanzar Esto un poquito Rápido En esta partida Muy importante Lo que vais a ver Lo que vais a aprender Va a ser la toma De decisiones Hay varios errores Que me gustaría Puntualizar Para que no los cometáis Vosotros Y ya lo vais a ver Porque realmente El macro game La macro estrategia Al final No deja de ser El punto más importante Del juego Ya lo era League of Legends Y lo es aquí La toma de decisiones Te gana partidas Y también te las pierdes Mirad aquí el buen combo Que le hacemos Nosotros cargamos pasiva Y Sacamos la kill Como veis Muy muy buena Apurando al máximo Pero sabiendo al máximo Nuestro potencial Estamos 5-1 Estamos 4-1 Le podemos ganar Claramente A un Yasuo Que va a 0-4 Y si no pudiéramos Es que mal Lo estamos haciendo La única manera Que tiene él De pararnos Es que nosotros Fallemos dos veces Bueno Que nos estampemos La primera Contra el muro Dos veces Por lo cual No lo hacemos Y sacamos aquí Lucky La partida Iba muy bien Vale Tenemos que quedarnos Con esto La partida Iba muy bien Nosotros tenemos Todo el potencial Del mundo Para carrilear Porque vamos 5-1 Ahora si perdemos La partida Ya es culpa nuestra Vale Tenéis que tener en cuenta Esto Tenemos que Ser 100% Culpables De que si perdemos O si ganamos Aquí no echamos La culpa al equipo Si nosotros vamos En posición de Poder carrilear Yendo 5-1 En el early game Y no carrileamos Es error nuestro Vale En el caso De que fallemos Pues nos echamos Las culpas a nosotros Es una mentalidad Muy De competición Vale Si no somos capaces Es que mejor Lo podríamos haber hecho mejor Nunca hay que culpar Para el equipo Una vez nosotros Vayamos tan bien Vale La cosa podría ser Que no fuéramos tan bien Y buscaríamos Pues a ver Puede ser que el equipo Sea peor Pero nosotros Yendo 5-1 Deberíamos ser 100% capaces De Carrilear esta partida Vale De ganarla Si no lo hacemos Es que hemos tomado Malas decisiones O Pues bueno Que Si No lo hemos jugado Tan bien Como deberíamos O hemos cometido Un error Que pues no se debía Cometer Entonces 100% de responsabilidad En nuestros actos Vale 100% de responsabilidad En nuestras partidas No No vais a ganar Echándole la culpa A los demás No vais a mejorar Y aquí lo que se busca Es mejorar Y para mejorar Hay que ser críticos Con uno mismo Vale Tu puede ser que juegues La partida perfecta Vale Si la juegas La partida perfecta 100% que vas a ganar Con mucho que tengas Un equipo troll Vale Porque algo Que tiene bueno Wild Rift Y tiene bueno Akali Es que si tu eres capaz De Fedearte En el early game De sacar ventaja Vas a ser capaz Luego de Carrelear la partida Uno contra cinco En el 90% De las veces Y si no Pues vas a aprender Algo ¿No? Porque al final Siempre en cada partida En cada partida Que juegas Vas a aprender algo Y eso es lo que quiero Que mis subs Pues tengan en la cabeza ¿No? De que No se pierde Por culpa De los demás Se pierde Por culpa De uno mismo ¿Vale? Por no jugarlo Lo suficientemente bien Obviamente Hay partidas Y partidas ¿No? Hay partidas Que lo juegas muy bien Y bueno El equipo no acompaña Pero bueno Siempre Tu puedes tener El control De ti mismo No puedes tener El control De lo que hacen Los demás Entonces Hay que intentar Minimizar estos errores Y es lo que vamos a buscar ¿Vale? Es lo que vamos a buscar Siempre Ojito aquí ¿Eh? Porque entramos ¿Veis? Aquí Yo consigo la kill Sobre Chaya ¿Vale? Pero lo podría haber jugado Mucho mejor ¿No? Ha sido un 2 contra 1 Pero lo podíamos haber jugado mejor Como veis Vamos a avanzar esto rápido Porque eso es algo Que no me interesa Que veáis ¿No? Yo ahí muerto Pues no me interesa Que lo veáis Vamos a avanzar esto rápido Como veis a Kali Es un no parar ¿Vale? Es un no parar De moverse Vamos a intentar Ser proactivos En toda la partida De primer objeto Nos hemos hecho Sable, pistola, hextech Segunda Segundo objeto El orbe hechicero este De los críticos ¿Vale? Y de tercer objeto Ya vamos a buscar El rabadón ¿No? Vamos a buscar El one shot Que lo vais a ver después Que cuando tenemos El rabadón Somos unas auténticas bestias ¿Vale? Somos unas auténticas máquinas De matar Un poquito aquí Dos millas Utilizamos la segunda Para escapar Muy buen knock-up Ahí por parte de Galio Entramos ahí El tipo Estaba Escondido Sacamos el asesinato Doble Retiramos el ignite Ahí Y bueno Se fue a nada De vida Yashu Falto nada Falto el El canto De un euro Como veis Bueno pues 8-3 Ya tenemos Casi el rabadón Vamos a lanzar Esto rápido Y estos son Los típicos errores De la partida Que no debemos cometer ¿No? Luchar dos contra cuatro No es una buena toma de decisiones Pues en este caso Si hemos dado kills al enemigo Pues es culpa nuestra Y no es culpa del equipo ¿No? Porque si nosotros Vemos que somos dos contra cuatro Y yo decido entrar ahí Es mi My bad No O sea Es mi Mi error No vamos a culpar a otro Un poquito aquí Porque la lían Un knockout para cuatro personas De Yasuo Ahí muy bien Nosotros intentamos Forzar un poquito más De lo que deberíamos Entran sobre Galio Nosotros sacamos Todas las kills aquí Flasheamos Vamos a por La kill Sobre Yasuo El timo se tira El Tonya Y aquí Chicos Aquí es El punto de partida Donde casi la liamos ¿Vale? Y donde no quiero que cometáis Estos tipos de errores ¿Vale? Sacamos El exterminado Y en lugar de ir Todo el mundo a Nashor ¿Vale? En lugar de ir Todo el mundo a Nashor Y sacar el Nashor Que luego nos daría la partida ¿Vale? Deciden ir A la calle central ¿No? Decide Galio y Lux Que tomar la calle central Es muchísimo mejor idea En lugar de ir directamente Al Nashor Y sacar a el Nashor ¿No? Realmente esto es un gran error Que nos podría haber costado Pues lo que vendría a ser la partida Porque el tiempo Mirad le queda Le quedan 2000 de vida al Nashor Esto es 2000 de vida Más el robo de Nashor ¿Vale? Esos 2000 de vida Son el tiempo que Lux Y Galio han estado Tirando esta torreta central Por lo cual Si hacéis un exterminado Y tenéis prioridad De Nashor Sobre torre Obviamente vais a pillar Siempre el Nashor ¿Vale? En este caso Pues mi equipo Pues no lo ha visto muy claro Y por culpa de eso Pues hemos perdido La torreta central Y casi perdemos Lo que vendría a ser Casi vendríamos a perder Casi todo En este caso Yo me espero a pillar El Rabadon Y esto nos podría haber costado Pues muy 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 caro Nos podría haber costado La partida Ahí realmente Seguramente lo estaba diciendo ¿No? En plan La prioridad De pillar una tier 2 Antes de un Nashor Cuando el Nashor Es el bufo Que en este juego Está súper Súper OP Que con un Nashor Puedes ganar una partida Aunque vaya súper mal ¿No? Puedes Con el bufo de Nashor Puedes ganar aquí un montón Pero bueno No hay que mantener No hay que perder la calma Buscaremos aquí Seguir sacando kill Morrido aquí Porque casi nos morimos Sacamos el Zonia Perfecto Viene el Nashor Por nosotros Y nosotros Sacamos ahí la chifra No hay mal que por Bien no venga Le hemos acercado Casi un Ace Y solo queda A Chaya viva Bueno No ha sido para tanto Ellos también Como veis En nuestro equipo También comete errores El suyo también ¿No? Por lo cual No os desesperéis Nunca en una partida Siempre hay que tener Un mental Cuando juegáis una partida Chicos Mi truco Es Pensar que vais a ganar Siempre la partida ¿Vale? Por mucho que vaya mal Siempre se puede remontar ¿No? Siempre pensad Mirad ahí ¿Eh? Ojito Ojito con la Chaya Ya está Chaya eliminada Uno menos Y es lo que os digo Siempre tenéis que tener Un mental positivo ¿Vale? Eso es algo que La gente de bajo elo Pues no suele tener ¿No? En plan Ven que las cosas Se empiezan a torcer Y ya se dan por vencidos ¿No? Un verdadero Campeón Siempre ve Posibilidades No siempre ve La posibilidad De ganar una partida Aunque la partida Esté Súper Súper perdida ¿No? Porque no se pierde Una partida Hasta que no se pierde El nexo Y es algo que quiero que Tengáis Y os metáis en la cabeza ¿Vale? Quiero que seáis Auténticos ganadores Mirad ahí Sacamos un par de kits Let's go Esto nos podría permitir Aquí sacar La torreta central Pero como veis Tenemos un Jax Que tampoco Se decide mucho Por ayudar Al equipo Nosotros estamos Sacando muchísimo Muchísimo oro Ahí estamos Destruyendo Sale otra vez El Nashor Ahí pues Bueno Se mata Mirad el Jax El Jax No hace gran cosa Pero bueno Vamos a avanzar Esto rápido Porque son 30 segundos Que nosotros No estamos haciendo nada Mi equipo Pues tira la torre Del top Por lo cual Está muy bien Y volvamos ya A lo que tendríamos Que hacer ¿No? Por ejemplo En este caso Deberíamos empezar A tomar Ventaja Sobre la zona De varón ¿Vale? Porque ha aparecido El varón Y nosotros estamos En posición De luchar ¿No? Tenemos Muchos Mirad al timo ¿Eh? Mirad la chaya ¿Eh? ¿Ahora la veis? Ahora no la veis Y es eso Lo que quiero que hagáis Con Akali ¿Eh? Quiero que seáis Auténticos dominadores Buen faunias ahí Perfecto Llega Galio Para ayudar Nosotros nos podemos Tirar hacia atrás Como veis Dejamos que tanquee El Galio Pegamos Matamos A un enemigo Y ahora Esto debería ser Insta Nashor ¿Vale? Esto debería ser Insta Nashor Pero como veis El equipo pues Tarda en reaccionar Esto debería ser Matar a los enemigos Y rápidamente Ir al Nashor Pero bueno Tardan un pelín En reaccionar Por lo cual Yo aprovecho Para pillar esta frutita De río Y entonces Vamos a acabar Con la vida Del Nashor ¿Vale? El Nashor Nos da la partida 100% Y todo ha sido Gracias a una jugada Que ha empezado ahí Matando a la Chaya Reventándola Llega Tibin Ahí ellos Ya no pueden hacer Absolutamente nada El Timo se intenta Escapar Yo ahí ya no puedo Fortar más La máquina Bueno No se ha intentado Pero el Timo Está muy Por detrás De la torre El equipo Pues bueno Va tirando la torreta Del top Como veis Hay Wukong muerto Wukong es su Máximo Máximo campeón Como veis Le hemos dejado Al Yasuo Que es nuestra línea En la absoluta En la absoluta En la absoluta Mierda Por decirlo así De manera no muy fina Pero bueno Estamos dominando Chaya también O sea Kalista también Kaisa Perdón Que me confundo Con los Con los nombres Y bueno Con este buffo De Nashor Como os he dicho Pues ganamos la partida Pero es muy importante No ponerse tenso Cuando la partida Empieza a ir mal Siempre tener un mental Positivo Y pues bueno Saber un poquito De la campeona Y intentar dominarla En cuanto se pueda Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Que podéis apoyarlo Con un like Y nos vemos En el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Chao